hola chicos tengan todos muy buenos días el día de hoy vamos a trabajar con trazos aquí tenemos tres plantillas de lo que vamos a realizar trazos zig zag trazos en onda y trazos curvos cada uno de estos huevitos de pascua lo primero que vamos a hacer es unir con plumón del color que ustedes quieran porque tengan en casa vamos a unir las líneas y después de que hayamos unido las líneas después que hayamos unido todas las líneas las curvas las semi onduladas y la zig zag después que hayamos hecho eso vamos a agarrar pintura del color que tengan en casa con una tapita de gaseosa y vamos a ir colocándole diferentes colores donde hemos realizado los trazos ok es una actividad sencilla espero que la hagan que se les haga fácil vamos a colocar un color diferente en cada línea o trabajen con los materiales que tengan ok chicos cada uno de los huevitos de pascua ok chau hasta el día jueves que nos veamos otra vez